Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Zuni Villajuárez es investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Zuni, un gusto saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan, ¿Qué tal? Eh, muy bien, y bueno, pues, para conocer tu análisis sobre los sueldos que se perciben en el sector público y el porcentaje que representan del presupuesto, pero sobre todo viendo estos desequilibrios que hay en cuanto a lo que ganan unos y lo que ganan otros, digo, dábamos cuenta de este líder sindical jubilado de la Comisión Federal de Electricidad que gana casi medio millón de pesos mensuales, digo, por mencionar uno de los miles de casos que hay en la vida pública nacional, Zuni. Bueno, en efecto, Juan, cuando nosotros vamos a a a ver los sueldos y salarios que se tienen a lo largo de la de la Administración Pública Federal, pues bueno, sí hay que reconocer que en muchos casos, sobre todo en mandos medios superiores, van a ganar mucho más que 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 lo que gana un obrero promedio, ¿No? Estamos hablando de alrededor de los cuarenta mil pesos mensuales en en mandos medios y y superiores, pues aquí va a variar mucho dependiendo de cada secretaría y dependiendo de la entidad en donde se elabore. Sin embargo, pues sí, la el caso de la Comisión Federal de Electricidad es muy particular porque porque bueno, es bien conocido por todos que que esta entidad tiene unos contratos laborales que se han logrado a través de los sindicatos pues bastante onerosos y que justo son unos de los que que pueden representar cierto cierto cierta presión para las finanzas públicas. Y y bueno, esto esto no es novedad, no es no es que hasta ahora se hayan dado estos sueldos y estos salarios, sino que pues estos también se vienen arrastrando desde desde que estaba Luz y Forza del centro. Lo que sí es que gracias a la transparencia y a la rendición de cuentas que se ha ido impulsando a través de tanto de la sociedad civil como desde el mismo gobierno a partir de la Secretaría de Fox, pues pues bueno, tenemos esta información más a la mano. Y y bueno, en este sentido es que sí, la Comisión Federal, la Comisión Federal de Electricidad pues dedica alrededor del diecio por ciento para el pago de sueldos y salarios del total de su presupuesto. Pero también en Petróleos Mexicanos vemos una situación similar como por ejemplo un ex empleado recibe una jubilación mensual de ciento sesenta y cuatro mil pesos, es decir, casi cinco mil quinientos diarios, y esto con información oficial de la Dirección Corporativa de Administración de la Petrolera. ¿Cómo cómo se cuál es el criterio que se sigue para definir cuánto debe ganar cada quien, Zuni? Bueno, aquí hay dos dos tipos de partidas. Hay que reconocer para para empezar el papel de los sindicatos en en estas entidades y sobre todo en las entidades que han estado un poco descentralizadas de la Administración Pública Federal. Por un lado, vas a tener todos los ramos administrativos, es decir, aquellos que dependen directamente del presidente, en donde no hay sindicatos tan fuertes que que bueno, todos sus sueldos y salarios son establecidos a través del presupuesto de la Federación que está por discutirse en los próximos meses, y y vas a ver todos los anexos que desde ahí se definen, cuáles la los los rangos de de ingresos que se pueden tener. Sin embargo, existen otros casos particulares como los que ya mencionas, como como CFE, como Petróleos Mexicanos, incluso el INSS, el ISTE un poco, y también pues toda la Secretaría de Educación Pública, en especial en el caso de los maestros. Y y bueno, aquí como tenemos sindicatos tan fuertes que que por que históricamente tuvieron un papel muy muy importante en toda la la reforma laboral, en apoyar a los trabajadores y demás, pues bueno, también es que después de esas negociaciones por toda la fuerza pública que tienen, pues son todos los trabajadores, han podido negociar salarios más onerosos. Y y bueno, no es no es son estos casos en particular, Pemex, el el un poco el INSS y el todos los maestros. En el centro acabamos de, bueno, hace un par de meses lanzamos un estudio en donde justo se demuestra que un maestro promedio puede ganar el treinta por ciento más que cualquier profesionista promedio, y hablamos de los promedios, ¿No? Y y bueno, pues esto se debe a a a todos los sindicatos y todas las negociaciones laborales que están teniendo. Pero eh también eh Carlos Puch documentaba el día de ayer en milenio el caso de Infonavit que tiene tres directores, uno administrativo, otro de los trabajadores, y otro de los empresarios, y señalaba que Alejandro Murat, que es el director general, percibió doce millones de pesos en dos mil quince, ya eh junto con pues la compensación por aguinaldo, etcétera. Estamos hablando entonces de pues un millón de pesos mensuales, digo, una una percepciones incluso muy superiores a las del propio presidente de la república. Sí, o sea, la verdad es que estas cosas existen y y y bueno, es lamentable cuando vivimos en un país con una alta desigualdad y justo estas cosas es a lo que se refiere cuando cuando hablamos de las energías en el país, por un lado tenemos a políticos con con un alto salario eh que dista mucho a lo que puede ganar un obrero promedio y y también hay que reconocer un poco que que pues también este este tipo de trabajos tendrían que ser provisional por llamarlo de alguna manera o sea un un político no está siempre en el mismo puesto a menos que se lo permitamos eh no está siempre no está siempre ganando lo mismo y incluso va a haber ocasiones en las que pues no dejan de ganar tanto. Obviamente esto no justifica eh que que estas percepciones sean bastante onerosas pero pero bueno es en lo que hay y justo en todo este ajuste en este ajuste presupuestal una de las cosas que debemos de instalar más y exigir con 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 mayor firmeza es que todos los ajustes y todos los recortes se hagan principalmente en los gastos operativos y ya no estar la eh lastimando tanto la inversión pública. Bueno, es cierto, la la persona no siempre va a estar ganando lo mismo, pero el cargo siempre va a tener eh esa percepción ahora eh la discusión de siempre digo qué bueno, qué bueno que ganaran eso siempre y cuando lo desquitaran, ¿No? Pero cuando hablamos de la relación costo de beneficio, lo que nos cuesta a los a los mexicanos esos sueldos y los beneficios que recibimos como que hay hay un desequilibrio, ¿No, Suni? Totalmente, y bueno, aquí hay como una gran discusión porque justo las autoridades, algunas dicen que que no se les ajustan los sueldos desde el primer desde la política de autoridad anunciada por por el presidente Antica Peña Nieto, y que los sueldos no se han venido incrementando en los últimos años. Ajá, exacto, y está bien, porque pues bueno, si tienes una alta desigualdad, pues justo lo que quiera mostrar son hechas brechas, las brechas, lastimosamente, quisiéramos que que fueran los de abajo los que tuvieran un mayor sueldo, y no al revés, ¿Verdad? Que, o sea, no para poder cerrar la brecha, que que no fuera que solo los de arriba se ajustaran, sino que quisiéramos que tanto los que de menores ingresos tuvieran más, como los de mayores ingresos, pues se acercaran un poco más a la media nacional, y sobre todo, si vienen del área de público. Pero además de de lo que es el 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 rubro de sueldos, hay también otras cuestiones del presupuesto que podrían ser muy criticables, como poniendo el ejemplo de lo que sucedió en la CONADE, que negó el apoyo financiero a las federaciones de Vox, tiro con arco, atletismo, y remo, es decir, no hubo un solo centavo a estas federaciones, sin embargo, hubo un incremento del mil cuatrocientos treinta y cuatro por ciento en publicidad, y sobresalen los pagos a Televisa por más de treinta y cinco millones de pesos, a organización editorial mexicana por casi nueve millones, y casi doce millones a TV Azteca. ¿Quién decide? ¿Lo decide la propia CONADE? ¿Lo decide el legislativo? ¿Lo decide la Secretaría de Hacienda? ¿Quién lo decide, Zuni? Bueno, aquí hay como si si de si de buscar responsable se trataría, hay que mencionar que que esto viene arrastrándose desde hace varios años. No, no es, no es nuevo, solo que ahora pues nos 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 resulta llamativo porque pues no vemos resultados, ¿Verdad? Sin embargo, cabe mencionar que y justo nosotros acabamos de sacar, o estamos por sacar el día de hoy, una noticia al respecto, una una pequeña infografía, en donde se muestra que, bueno, el el programa que existía para los atletas de alto rendimiento, pues, se eliminó, bueno, se fusionó con otro programa a partir de dos mil quince. Entonces, para dos mil dieciséis no hubo un presupuesto específico asignado para los atletas de alto rendimiento. Por lo tanto, y y bueno, si lo comparábamos con dos mil doce, el presupuesto de la CONADE se redujo en más del cincuenta por ciento. Por lo tanto, pues, bueno, era de esperarse que alguien se viera afectado y lastimosamente, pues, pues, fueron estas personas. Lo que sí está mal es que es que que por otro lado veamos que los que como mencionas, los gastos en comunicación, diáticos y demás, pues, se hayan incrementado tan significativamente. Ajá. Y sí, y sí, estas cosas se deciden por una parte, desde que se hizo la reforma de la de la ley de deporte en donde funcionaban, en donde se programaba un programa nacional que atendiera todas las cosas, desapareciendo también, en dos mil quince, el el programa de atletas de alto rendimiento, y y bueno, con menos presupuesto en dos mil dieciséis, pues, esto no solamente se se decidió por una sola persona, pues, desde diputados de la ley, después los siguientes diputados con la aprobación del presupuesto, y además también la CONADE al distribuir su presupuesto de esta manera, a dar una prioridad a los gastos de comunicación social, que que ojo, lo estamos viendo en en el total del presupuesto, la oficina de presidencia no ha no ha ajustado su presupuesto para comunicación social, lo que lo cual es bastante grave. Ajá. Y que sí se han visto ajustes en otras partes del presupuesto. Por otro lado, y y siguiendo en este sentido con la CONADE, pues, bueno, a fin de cuentas, la Secretaría de Hacienda administra los recursos a la CONADE, que es quien quien a fin de cuentas, la Secretaría de Hacienda es quien los reparte, pero la CONADE deciden qué gastar. Ajá. Entonces, pues, bueno, digamos que es una responsabilidad compartida, y por eso, como ciudadanos, deberíamos de estar muy atentos a que estas cosas no ocurrieran gracias, gracias a la evolución de la transparencia y la rendición de cuentas, tenemos la información hasta cierto punto disponible, hay que estar muy atentos al al planteamiento del presupuesto de la federación, hay que estar muy atentos a las modificaciones que hace la misma Secretaría de Hacienda, porque, pues, bueno, no, la Secretaría de Hacienda tiene el derecho de modificar este presupuesto una vez aprobado, lo cual es bastante grave también, y y bueno, como ciudadanos deberíamos de estar muy vigilantes porque a fin de cuentas es nuestro dinero. Suni, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela, ¿qué tal? Me da gusto saludarte como siempre, me da, me da la impresión de que somos muy sensibles cuando hablamos de los miles y los millones, porque hay que recordar que, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia recibe algo como seis millones setecientos sesenta mil novecientos noventa y ocho pesos de salario anualizado. Entonces, nos 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 causa mucho escozor, pero estoy completamente segura que si los resultados de todos los funcionarios públicos fueran los idóneos, es decir, si la brecha entre pobres y ricos se acortara, si hubiese un país de oportunidades, si hubiese un país de movilidad social, si hubiese un país donde la infraestructura en cada uno de los municipios luciera, se viera, permitiera la generación de empleos, pero empleos bien pagados, etcétera, creo que nadie nos opondríamos a que a que ganaran lo que lo que fuera necesario que ganaran. Es es evidente que a mayor responsabilidad también pues mayor posibilidad de de monumentos, ¿no? De de recibir salarios acordes a esta responsabilidad, sin embargo, no es así, y entonces ahí viene el cuestionamiento, además, los perfiles de quienes ocupan los puestos, este señor de la CONA, del señor Castillo, pues ha pasado por algunos puestos que son importantes y en ninguno ha dado resultados, entonces creo que la sensibilidad tiene que ver, uno, sospechamos siempre que son corruptos, y sospechamos que están ahí no por méritos, sino porque alguien los puso, porque el compadrazgo en este país sigue siendo quien manda, el el amiguismo, el el colocar, el nepotismo, este, lo que pasa es que el tema del nepotismo ya como que lo dejamos de lado, se puso de moda en algún momento y ahora ya lo dejamos de lado, entonces, ¿no crees que que esto es lo que causa tanta indignación? definitivamente y lamentablemente en México la meritocracia no es no no es un incentivo para progresar y esto es bastante lamentable y aquí el 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 doctor Arturo Franco tiene incluso un libro para México en donde nos habla que que lo lamentable que lo lamentable del papel que juega el mérito en en el conseguir los los empleos y esto es hasta un poco natural porque en muchas universidades justo lo que te enseñan es que una de las cosas más valiosas que te vas a llevar son las relaciones que hagas y si las relaciones son importantes sin embargo pues pues bueno esto es bastante lastimoso hay que reconocer que pues no todos los políticos necesariamente son malos debe de haber algunos buenos ¿no? de que vemos el beneficio de la duda sin embargo pues sí es es bastante lastimoso y justo lo que causa lo que causa mucha indignación que el mérito en México no sea necesariamente lo lo más importante lo cual es muy muy triste y y bueno justo estamos en una sociedad que creo que evoluciona y eso y eso lamentablemente no no solamente se ve en el sector público sino también en el sector privado pues hay a muchas de las pequeñas empresas solamente son familiares y y bueno esto es por la cohesión social que existe y y bueno tal vez esto no es algo que lo pueda lo pueda solucionar una secretaría en particular o un gobierno en particular sino que bueno está desde la vigilancia que se tienen los ciudadanos con el gobierno y y también el interés mismo de de todos los ciudadanos en participar de las decisiones públicas bien Zuni es muy lamentable muy bien Zuni Villajuárez investigadora del centro de investigación económica y presupuestaria como siempre nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en contextos un saludo a todos hasta luego gracias